Hola a todos y bienvenidos sean a la parte número 2 de Gears of War Ultimate Edition Y bueno, vamos a ver que camino nos va a tocar enfrentar Vamos por el camino derecho, bien, porque yo soy derecho, así que vamos a tomar esa decisión Ok, sí señor, tu jefa, Marcus Y bueno, esto lo estoy grabando de corrido porque pues obviamente, ¿no? Para tener como que el feeling, el sentimiento hay que grabarlo todo de corrido, mis queridos chabelardos Vamos a ver muy bien por aquí, por los lados, porque siempre, siempre están las weas, ¿no? Yo escucho los, los putos locos No, no estoy escuchando todo al máximo nivel, porque como verán, pues mi tele no tiene audífonos Y el audio de la capturadora del gato está muy, muy despasado Entonces, puta madre, está muy, muy despasado, entonces está de la shit ¡Se joden papus! ¡Se joden! Ah, hijos de su verga, avanzaron Bueno, no pasa nada No pasa nada, carnales Han pillado Han pillado a los tíos, no hay nada interesante, ¿verdad? ¿Por qué, papu? ¿Por qué has muerto? A ver, aquí está la arma que estamos haciendo Sí, 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 ábrele Ábrete, sésamo Ay, aquí viene el hijo de puta Ay, este es mi amigo Aquel wey está rambeando, ¿eh? ¡Vamos! Estamos dando las patitas, güey Puta madre, se tumbaron a ese pendejo El pedo es el wey de la torreta, cabrón Es el único pedo Así que vamos a tener que rifar, chavos Puta madre, la hueá, la hueá, la hueá Recupérate, risa Mira, aquel pendejo está ahí mamando chile Ahorita que me recupere Me la rifo ¡Órale! ¡Por mis compas! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡La carne! Así me gusta Así me gusta ¡Carnal! ¡Qué uva! ¿Qué otro wey está desmadrado? ¡Pobre, pobre dom! ¡Ven, dom! Ya estás bien, carnal Tranquilo, relaja la vena El tío Marcus vino a salvarte ¡Puta madre la que lo parió! Cúbrete, cúbrete, güey Cúbrete Ahí está otro puto locus Está arriba Desgraciadamente me he quedado ya sin granadas ¡Me he quedado desnuda! Y mira que las granadas nos ayudan demasiado, chicos Y bueno Como siempre ¡Ay! Si les gusta esta serie Por favor apoyen con un me gusta Recuerden que en esta serie Estoy comprometido a responder ¡Tu jefa! Bueno, también a tu jefa Pero Todos los comentarios Bien, todos los comentarios Serán respondidos Toma, güey ¿Aún no terminamos? Aún no terminamos No hay nada interesante Por la parte de aquí De la torreta ¡Muévanse! 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 ¡Puta madre! Vienen de un agujero de emergencia Vamos a tomar la torreta Aquí estamos La tomamos Y ¡Órale, jóvenes! ¡Órale, chabelardos! ¡Qué obas, nenes! ¿Les gusta? Un poco de su propio chocolate Y mira que los destazamos ¡Toma! Ahí está ¿Listo? ¿Queda alguien más? ¿Algún otro agujerito? Perfecto Hemos terminado Vamos a abrir esta puerta ¡Jóvenes! ¿No la podemos abrirla? ¡Más locusts! ¿De dónde, cabrón? ¡Puta madre! ¡La puerta! ¡La abrieron! ¡Qué detalle, güey! ¡Vaya, vaya! Vámonos Vámonos, chavos Ok Hola, buenas tardes Vengo en busca De los pieles blancas A ver ¿Qué me dicen estos jóvenes? ¡Punto de control, chabelardos! ¡No! Negativo, Delta Seguimos sin contacto por radio con ellos Cambio Se sabe que tu jefa ¿Por qué me mandas, pinche Doom? Los salvaremos y podemos A ver, mi labio leporino ¿Qué onda? ¡Órale, cabrones! ¡Vamos a la batalla! ¿Quién viene a ser la de pebo? No, me salió otro tono, güey Tengo que decir ¿Quién viene a ser la de pebo? No, no No me sale, güey ¿Quién viene a ser la de pebo? No, no me sale No la puedo hacer de pebo yo Puta madre ¿A dónde vienen? ¿Por acá arriba o por acá? No, si es por acá, chavos Si es por acá La DVD Aquí está el desgraciado Toma ¿Por qué sales? Truena, perro ¡Otro! Toma, güey Estabas muy gordo, tú Ay, cabrón Puta Este nos está penetrando analmente, güey Quiero ver que te cubras de los dos lados Puta madre La que los parió Ok, ya nos cogimos ese Puta madre El otro güey se voltea, eh El otro güey es ágil Buen ágil Te jodes, güey Tú no vas a tomar su puto lugar, hijo de tu perra, madre Puta madre Ya me tumbaron a un negro Y este güey No, güey No tengo granadas ¿Tengo granadas? Sí, tengo granadas Perfecto Lárgate de ahí, nene ¡No! Nos tronaron, chabelardos ¿Por qué? Porque la granada Se la tiramos Y ahí nos quedamos disparando Pensamos que él iba a correr ¿Y qué pasó? No corrió, nene No corrió El desgraciado únicamente lo que hizo Dijo, yo aquí me quedo Disparando Rambeando Así es lo que lo que voy a hacer directamente, chicos Es irme A esta parte de acá Y le tiro la granaduki, ¿no? Para que ya no sea Para que ya no la ande haciendo de pedo ¡Toma! Tú reemplazas su lugar Tú lo tomas Tú lo tomas Pues bueno Síguela haciendo de pedo Puta, güey Ese no lo troné Ahí viene este güey Este güey va a saltar Es el único pedo, chavos Que tengo Cuando voy a saltar Este güey empieza a rafaguearme, güey Entonces Por eso la vamos a hacer de pedo Ven, güey Vuelteate, volteate Aunque te puedo dar los puros piecitos Y ahí mamas Órale, pendejete Ahí ya no la puedes hacer de pedo Toma ¡Guiobas! ¿Dónde está el pinche agujero? Puta, ¿dónde está el agujero de larvas, güey? Puta, madre Y por acá salte Marcus Salte, cabrón ¡Listo para hacerla de pedo! Toma Puta, madre Ya traí la gunasher A esa madre Escopeta, güey ¡Cúrate! ¡Ah, mierda! Toma Tengo dos balas nada más Así que ya estamos listos Para hacerla de pedo Toma, güey Muy bien, jóvenes Hemos despegado Mira, no podemos hacer la escopeta No, no podemos querer doblarme El chale No La escopeta de la gunasher La verdad no es mi favorita Así que por eso No me la voy a llevar, jóvenes Pero es una muy buena arma Eso que ni qué Mira unas granadas ¡Qué detalle! ¿Algo más? ¿Algo más para hacerla de pedo? A ver, algo más interesante Tenemos que ir al bujero, ¿no? A donde están todos los desgraciosos ¿Qué onda, pelones? ¿Fuga no ya o qué? Pinche labio leporino Vamos, jóvenes Ahí es cuando vale verga, chavos Chequen ¡Ándele, güey! Empiezan a salir los francos, chavos Franco girador Es como si viene lo bueno Cúbranse, nenes Porque aquí es cuando vienen los franquillos Cuando menos te lo esperas Te vuelan la cabezonga, my friend ¡La cabezonga! Ya trae el sniper Ya trae el genasher Ya trae el de todo ¡Lanzando granadas! ¡Adiós! ¿Qué? No mames, no les pasa nada Güerga, no las pide bien, güey Ahí está listo para hacerla de pedo Me estoy quedando sin armas Vamos a irnos a lo básico ¡Back to basic, malo fucka! ¡Hola, amigo! ¡Órale, güey! ¡Back to basic, hijo de puta! ¡Puta madre, carguen, güey! Vamos a tomar ahorita una Grinasher, güey Una pinche escopeta Porque No podemos ser más ¿Sabes? Ya no encuentro municiones O al menos de que las encontrara A ver, voy a buscar municiones Eh... No hay municiones Ah, sí Aquí están ¡No! ¡No quiero esa! ¡Tiren mi arma! Ah, perfecto Aquí está ¡Vámonos, chave, largos! Ok, lo... ¡Un locuast! ¡Un locuast! Ya sé que es loco Pero yo no quiero hacer locuast O un piel blanca O un nuevo chimaru ¡Puta madre! ¿De dónde me disparan? Perfecto, me cubrí Estaba de aquel lado No me digas Mira, ahí estaba el pendejo, eh Y yo rambeando Creo que ya terminamos, jóvenes Perfecto, peloncini Ándale, Kim Me caes gordo ¡Me cagas! ¡Órale, pendejo! ¡Muévelas! Más... Más recargue, chavos Vamos a entrar a la sala ya Ábrele, Kim ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Me teletransporté! ¡Qué loco! Ok, ya vamos a ir Por el martillo del alba O martillo de alba No sé cómo se llaman ¿Cuál es el nombre correcto? Hola, buenas tardes Vengo en busca De jóvenes cristianos Que se quieran Enlistar a la iglesia De Jesucristo de los Santos De los últimos días ¡Órale, perro! ¿Dónde está el martillo? ¿Qué? ¿Otra vez no se muere? Ahí está ¡Ay, Cole! Eres un pendejo ¿Sabes qué, Cole? Si tuviera granada Se la tiraba Pero, pues, bueno No hay fuego aliado Así que... ¡Puta madre! ¡Ábreme la puerta, cabrón! Tengo que ir a salvar Al pinche negro Porque en esta película El negro no es el que muere primero ¡Hijo de tu perra, madre! ¡No te vi! Deja a mi amigo el negro, güey Pues sí, pinche negro Después de ser salvado, güey ¡Cole! ¡Negro! Sí, es verdad ¿Dónde está el resto de tu pelotón? ¡Ja, ja! Este güey jugaba Fútbol americano Vean los pinches brazos Venimos a recuperar El dispositivo sónico Y a sacarlos de aquí Bueno, claro que sí Esperábamos el helicóptero Pero los radios no funcionan Señor Ya nos dimos cuenta Son los sembradores Interrumpen las transmisiones Entonces, esos sembradores Son nuestra prioridad, señor Estoy de acuerdo Hay que restablecer contacto por radio Con control de inmediato Este negro, chavos Se echan unos chistes Bien perros Ya ni el riser, eh ¿No dieron logro? ¡Cole! ¡Cole! El tren ¿Recuerdan a este tipo? Jugaba con los Cougars Estaba en la línea defensiva Sí, penejo Sí sabemos Ya jugamos el... ¡Debimos jugar! Es verdad Todo el mundo quiere ver al tren El tren Oye, Marcus ¿Recuerdas las finales de la división? ¿La línea de 40 yardas? Recuerdo que me debes 20 billetes ¡Ja, ja! Pídemelos cuando termine la guerra Pues... A ver si la libramos, chavelerdes Eh... ¿Dónde está mi martillo? Mi martillo del Alba A ver, pinche negro Rífate eso Bueno, no es el negro, ¿verdad? Es el... El Kim ¿Qué hay una identificación? ¿Qué demonios fue eso? ¡Facta! Esta arma es buena, eh Digo, es tu jefa Pero es buena ¡Ábremela, cabrón! ¡Oye, pero qué sabroso! No puedo ir por las granadas de allá ¿Really? Ah, qué triste ¡Abre, cabrón! ¡Puta madre! Si la están abriendo, aquí vienen... Ah, no, es nuestro dron ¡Es nuestro dron! Pensé que iban a venir los locuaz ¡Ah, aquí vienen los chaparritos! Estos cabrones son un desmadre, chavos Estos son... ¡Cosa seria! Venga ¿Dónde están los cabrones? Son demasiados No es cierto, mamón, no es cierto Estamos jugándole bien ¡Retirada! ¡No, no te chingas! ¡Ay, cabrón! ¡Se buggeó! ¡Ay! Este cabrón Este cabrón es ágil, güey ¿Y para qué? La debe de, chavos ¡Ey, ey, pendejo! ¡Aguanta la vara! ¡Están por todas partes! Salieron por atrás hijos de su perra madre ¡Rasguña a tu jefa! ¡Por favor! Verga, güey, sí son varios, eh Ya sé Ya son varios Ahora sí que se está cargando ¡Vamos, pendejete! ¡Ah! Ya me atasquea la verga Montan ¿Ya nos acabamos? Es que como no tengo los audios activados Tan arriba No puedo escuchar la musiquita del ¡Túen! Cuando va a acabar Tú sabes, ¿no? ¿Qué es ese olor? ¿Sabes qué pedo? ¿En serio? Aquí hay algo que huele fatal ¡Woo! ¡El martillo del tillo! ¡Ustedes dos! ¡Vayan allá y traigan esas armas! ¡No vayan a la paz! ¡No vayan a la paz que dé la orden! ¡Ábreme la puerta, cabrón! Que estoy ansioso Por usar el martillo Del alba Sé cómo usarlo perfectamente Así que, por favor Quita tu puto letrero Y ábreme la puerta, cabrón A ver Si nos arriesgamos por acá Desde acá Por acá No Hola, Doom Hola, Dominic Sí, ya abrió la puerta Perfecto Bueno, el martillo del alba El martillo del alba Es una arma muy bonita, ¿verdad? Muy emotiva, diría yo Tenemos que esperar Por ejemplo, ¿la ven? ¿Lo ven? Pues Ahora no lo ven Es como magia, chavos ¿Qué verga es eso, Hood? Viene hacia mí Me dio miedo, lo aniquilé Seguiremos usando el martillito Lo seguiremos aniquilando Y por aquí nos podemos llevar la señal ¿Cómo no? Por ejemplo Aquí está nuestro amigo Muy feliz y sonriente Bueno, aunque veo que el martillo No lo joden Bueno, no cae, ¿verdad? Vemos que corre como un homosexual Perdón Como maricón Ya que hay que avanzar Avancemos, chavos Básicamente Únicamente era para joder A la floreza de Poronga Los demás sí los podemos joder Pero llevan mucho tiempo Lo movemos Si se fijan Como por señal Y ahí él puede llegar Bastante triste A este me lo voy a cargar De una manera muy sabrosuki Debido a que Pues ha aguantado, ¿verdad? Este güey es como un guerrero, chavos Deja que recargue Takata ¡Jamiho! ¡Ah, muerte! Pues, perro Tome ¡Ay, no! ¡Me van a matar! Esta grasa No se quita Ya terminamos Muy bien Tengo un martillo, chavos ¡Del alba, tú! ¡Del alba! A ver Hola, negro Pelgro ¿Dónde debemos ir? Hay que moverse Alfa, espera Hola, cold ¿Cómo estás? Alfa Alfa Por acá O a ver, vamos a ver al 8 Al 8 Aquí fue donde necesitamos El martillito Recuerden, chavos Comentar Todos los comentarios En esta serie Van a ser respondidos Intentaré que en todo el canal También, chicos ¿Bien? ¡Recuerden dejar su me gusta! ¡Ahora qué mierda! Ahora sigo el negro No, bro Pelgro Hemos llegado a un punto de control Pelgro ¿Qué fue eso? Están las granadukis Que estaba viendo desde el otra vez Me enganche con papá ¡Qué detalle! ¡Puta madre! Es hora de sacar el martillo de la mar ¿Quién es el martillo del alba? ¡Woo! Te castigo y te pulmino ¡Quítate, negro! ¡No, cabrón! Nomás viniste a echarme al chaparro Estás viendo Que se pone cabrón en la cosa ¡Toma! En la chompa Porque ya lo terminamos Ya lo cocinamos Ya está en su punto ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Chet! ¡Putos enanos! ¡Tongan! Sí, no Ya está en su punto De ebullición Ya se fue Perfecto Ya cago Por aquí había un locust Mamando Él está listo Para hacerla de pedo ¡Ay, cabrón! ¡Me va a matar! ¡Toma, güey! A mí nadie me lancé de pedo ¡Venganse! ¡Pinches lentos! ¡Parecen tortugas! ¡Hola! ¿Qué te ha pasado, amigo? ¡Toma, pendejo! ¡Me cagas! ¡Me cagas, locust! ¡Vámonos, pues! ¡Mi peloncha! ¡Hola, Cole! El tren Supongo que le decía tren Porque cuando pasa el tren Pues no, el tren Se lleva toda la verga, ¿no? Obviamente Otro martillo del alba Digo, por si falla Pero pues claramente Pues ya lo tenemos, ¿verdad? Teníamos que andar por acá ¿O por dónde? ¡Carnales! Los veo muy lentos Aquí hay más bombas Para los ágiles Hay más bombas Aquí, ¿ve? Hay más bombas ¡Qué detallazo! Ok ¿Dónde están todos? Ya andaba aquí echando un desmadre Ya estaba listo para hacerla de pedo ¡Ábrele, pues, negro! Ah, no, tú eres el pelón El pelón con suelas de ule El pelón con suelas de ule Vamos por acá Por las escaleras ¡Hola! ¡Hola! Sí, este, vámonos por abajo Aquí ya solo hay municiones Sí, sí, mire, este Yo soy el comandante Marcos Marcos Fenix ¡Ay, ay, ay! Perfecto Se fueron los chaparras Muy tiernos, ¿verdad? Los chaparritos Miren nada más lo que le hicieron Mira nada más Como me lo dejaron A ver Aquí está nuestra carnal Al que lo dejamos bien frito ¡Control! Aquí, Delta ¡Adelante, control! ¡Qué odas! ¡Acelerada, Delta! La señal es muy débil Estamos ocupándonos de ese problema Nos dirigimos a la posición de Alpha Delta Aquí, dos, cuatro Hasta los pelitos se le ven, ¿eh? ¿Están con Alpha? Está despejado el punto de escape Nos quedamos sin combustible Cambio ¡Negativo, dos, cuatro! ¡Negativo! ¡Espera! ¡Muévete, soldado! Mueve las nalgas ¡Relaja la vena! ¡Oli! ¡Oli, jóvenes! ¡Illustres! ¡Y guapus! ¡Órale! ¡Híjole! ¡No llegas, perro! ¡Oy! ¿Este pendejo les hace la vida de cuadritos? ¡Ah! ¡Por favor! ¡Oli! Ahí había más granadas, fíjense No las agarré ¿Por qué? Porque YOLO Pobre este compa Mira nomás cómo me lo dejaron A este sí me lo dejaron tiernito ¿Qué es esto? ¡Mierda! ¡Es rojas! ¡Mierda! Así es ¡Ábreme la puerta, cabrón! ¡Ábranla! ¡Ábrete, Césamo! ¡Ábrete, puerta! ¡Purtus! ¡Abrutus! ¡Vamos! Me voy a hacer un placer A ver ¡Like si loyeron, chavos! Like porque salió con mierda Ok, no ¡Hola! Este es Michael Jackson Venga ¡Tío, chaval! ¡Vamos a practicar el tiro! ¡Oh! Ok, ya llegaron unas pendejetes ¡Un play, chaval! Oye, me quedo sin munición, nene ¡Tu jefa! ¡Carga el arma! ¡Ay, ay, ay! Aquí acupo mi martillo ¿Ya saben de qué es el martillo? ¡Soy del amor, chavos! ¡Órale! ¡Cocínate bien! ¡Al punto! ¿Qué pedo? ¿Se acabó el martillo? ¡Nos disparan estos hijos de puta! ¡Toma! Estaba por tu jefa Que la quería mucho ¡Ah, madre! ¡Tú, paz! ¡Te quemas! Si lo quemé, ¿no, papus? A ver ¡Adiós, papu! ¡Mira cómo te hundo, papá! ¡Ay, cabrón! ¡Salió este papu! Y con este va 3 de 3 ¡Ah, ya se volteó! ¡Perfecto! ¡Órale, te sigo guisando, güey! Control, aquí Delta Responde Te escucho, Delta Alto y claro ¿Qué vas? ¿Para dónde? Todos los sembradores Están neutralizados Ahora vamos a la ubicación de Alpha ¡Qué buenas noticias! ¡Qué buenas noticias! ¡Esperen a Alpha! ¡Aquí, Alpha! ¿Dónde diablos están? ¡Earth! ¡Carajo, hombre! ¿Dónde estabas? ¡Ah, se le dio los ojos bien bonitos! A ver, ¡ah, se cayó! Vamos a ver, vamos a ver Esos ojos bien guapos ¡Oh, no te caigas! ¡Ahí está! ¡Mira nada más! ¡Qué bonitos ojos! Vamos a ver si le puedo hacer Una sonrisa, chaval ¡Cállate, pendejo! ¡Toy en mi momento artístico! ¡Está feliz! ¿Dónde están los enemigos? ¡Ah, estos pendejetes! ¡Mátenlos! ¡Y ya! ¡Qué le hacen de pedo! ¡Por favor! ¡Vale, cabrón! Verá, estaba un montón artístico Y me interrumpieron ¡Qué malos amigos son! Es casi hora de irnos, chavos Al siguiente punto de control Terminamos con el segundo capítulo Granujas ¡Kim! ¡Muévelas! Otro martillo del alba ¿Se fijan? Son necesarios Punto de control Bueno, le seguimos tantito Porque está adictivo este pedo ¿Verdad? La DVD ¡Órale, perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Per, pe, 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 perro! ¡Perro! A ver si me dejan hacer ¡Ah! Me lo rasgaron No, pues así como ¡Míralo! ¡Pobre güey! No, pues a la verga ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué onda? ¿Se van a mover o qué rollo? ¡Oh, no es verdad que yo me mueva! ¿Yo soy el capitán o qué? ¿Sí o qué? Bien, los desgraciados ¡Hola! ¡Hola, amigos! Yo, Sir Marco Phoenix Y yo, eh Querer, Sir Gringo Los espero ¡Pum! ¡Ay! ¡Tronaron! ¡Hijo de su perra madre! ¡No! ¡No! Bueno Mejor si nos quedamos Hasta este punto de control, chavos Porque si no Se va a alargar demasiado De lo que es la campaña Bueno El video Ya son 27 minutotes 28 de hecho Así que espero Ya haya sido de su agrado Recuerden unirse a mi grupo De suscriptores Los subs de Rizerbeck También recuerden Darle me gusta Comentar Recuerden que todos los comentarios Serán leídos En el siguiente Bueno Serán Perdón Serán respondidos Sigan mis redes sociales Denle like Suscribanse y compartan Yo he sido Rizer Y hasta luego Mis queridos amigos ¡Bye!